¡Hola, Quique! ¿Tienes un minuto para hablar del planeta? Espera, es importante. No te quitaré mucho tiempo. Te tengo una pregunta. ¿Tú crees que la Tierra es redonda o plana? ¿Puedes imaginar que hace muchos años la gente pensaba que la Tierra era plana? Bueno, Quique, no tienes que imaginarlo más porque... ¡Ahora la Tierra es plana! ¿Sientes algún cambio? Probablemente no notas ninguna diferencia porque te encuentras en el centro del gran disco en el que se ha convertido la Tierra. Y la gravedad aquí funciona más o menos normal para ti. No tienes ni idea de lo que sucede, ¿verdad? ¡Ah! Ok, te explico. Empecemos por explicar cómo funciona la gravedad. Pensé que no iba a ser necesario. Cuando la Tierra era esférica, la gravedad funcionaba ejerciendo una fuerza de atracción hacia el núcleo. O sea, todos los objetos y personas eran atraídos hacia el centro de la Tierra desde cualquier punto en la superficie. Por eso no importaba si estabas aquí, aquí, o aquí, o incluso aquí. La fuerza de gravedad te mantendría bien parado en la Tierra. Por esta misma razón, los océanos se quedaban en su lugar y no se desbordaban. Pero en este caso, la Tierra es plana y por ello, la fuerza de gravedad funciona totalmente diferente. Sí, me estoy explicando, porque te veo medio perdido. Mira, por ejemplo, si te alejas del centro e intentas volver a encestar esa pelota, el lanzamiento tendría una trayectoria curva hacia atrás y luego hacia abajo, pues se vería atraída en dirección al centro del disco terrestre. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero ese balón no iría ni tan alto, ni tan lejos como si la lanzaras en una de las orillas, donde la fuerza de atracción sería mucho más intensa. Básicamente, entre más lejos te quedas, con más fuerza te van a jalar de regreso. ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que todos los océanos del planeta sean atraídos hacia el centro de la Tierra, justamente donde estás ahora. Te recomiendo que salgas del agua si no quieres terminar ahogado. Pero no te preocupes, encontrarás tierra firme si logras llegar a las orillas del planeta. Normalmente los árboles crecen en dirección opuesta a la fuerza de gravedad, fenómeno conocido como geotropismo. Pero en la Tierra plana, los bosques irán creciendo más inclinados conforme te alejes del centro. Si continúas hacia la orilla, te sentirás como si estuvieras escalando una montaña cada vez más empinada. Y conforme la fuerza de gravedad aumente, te va a jalar más intensamente hacia atrás. Si logras llegar al final de la Tierra, se sentirá como si estuvieras colgando de un precipicio. Pero si consigues alcanzar el borde de la Tierra y pararte en la pequeña y delgada parte del disco, no te caerás porque la gravedad tendrá el mismo efecto que cuando la Tierra era redonda. Y ahora, ¿qué crees que pasará si intentas pasarte del otro lado de la Tierra? Pues nada, Kike, no pasará nada. De hecho, podrás caminar como si estuvieras en la parte de arriba, ya que la gravedad funciona de la misma forma en ambas partes de la Tierra plana. Lamentablemente, no podrás vivir aquí, pues esta zona será como un desierto, porque recuerda que toda el agua de la Tierra estará concentrada en la parte de arriba del planeta, al igual que los gases, incluyendo el oxígeno. Por eso respirar aquí te será casi imposible. Calma, Kike, lo bueno es que no vivimos en un planeta plano. Ah, ¿verdad? Ya te habías asustado. En fin, la siguiente vez que veas una manzana caer directamente al suelo, agradece que la Tierra es redonda, porque si fuera plana, esa manzana te golpearía directo en la cara. ¡Ups! ¡Gracias!